Mi nombre es Rodrigo Máximo Medrano y México del Futuro es un país en vía de desarrollo con una población interesada acerca de la economía, la cultura, la nutrición y todos los aspectos que nos incluyan para mejorar en el país y llegar a ser mejores no solamente país sino como personas, crecer y desarrollarnos de la manera mejor posible.